Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un video corto más que nada informativo pero es algo que quería decirles porque yo sé que mucha gente no lo sabe, no sabe esto y estaba teniendo mucho para sacar los tokens porque como ven usaron muchos tokens en lo que vendrán siendo squad battles para que dificultaron sobre todo que jugaban más partidos y si sacáramos todos los tokens de squad battles aquí vamos a ir a ver los objetivos primero decir que tendríamos que jugar 30 partidos para poder sacar todos son 5 tokens de squad battles, 6 juegos cada uno serían 30 partidos pero con esto que les voy a decir van a tener que jugar solamente 12 partidos o en el peor de los casos 18 ¿Cómo sería? como vemos el primero es 11 jugadores de plata el segundo es 11 de USL el tercero es 11 de la Liga NOS el cuarto es 11 franceses y el quinto es 11 de primera adquisición ¿Cuál sería la manera más óptima para jugar solamente 12 partidos? que esto para la manera más óptima tendríamos que tener un poco de suerte porque yo sé que no todos van a poder hacer esto pero sería ganar 6 partidos con un equipo que sean 11 jugadores de plata pero que los 11 jugadores sean franceses y los 11 sean de primera adquisición yo sé que no todos pueden tener los 11 de primera adquisición lo de 11 franceses de plata sí pero si llegan a tener esto solamente van a jugar 6 partidos y ahí ya les van a dar 3 tokens y los otros 2 tokens los sacarían jugando con un equipo de 11 jugadores de la Champions de la Liga NOS con esto vamos a sacar nosotros 2 tokens y como vemos jugando solamente 12 partidos sacaríamos los tokens pero si en el caso de algunos o yo creo que de muchos no tienen 11 platas franceses que puedan meter el titular yo haría lo siguiente haría 11 jugadores de plata perdón, 11 jugadores de plata de la Liga NOS y ahí sacarían 2 tokens luego 11 jugadores franceses de la Champions y ahí sacarían otros 2 tokens o si tienes 11 jugadores franceses de primera adquisición también podrías hacer eso y ahí sacas otros tokens y el otro ya lo haría individual ya sería comprar 11 jugadores de la Champions y haría el otro token o si prefiero hacerlo de la otra manera usaría mis 11 jugadores de primera adquisición y haría los tokens repito los 2 métodos el primero es hacer jugadores de plata le blues y talentos de un solo club juntos hacer un equipo que sean 11 de platas franceses y de primera adquisición y ahí sacaremos 3 tokens jugando 6 partidos y los segundos 2 tokens serían hacer un equipo que sea de puros jugadores de la Champions de la Liga NOS y ahí se creamos los 2 tokens juntos en el caso de que no tengamos 11 jugadores de primera adquisición que sean franceses de plata haría lo siguiente que es en el segundo método que serían jugar 18 partidos hay 2 formas la primera es jugadores de plata de la Liga NOS ahí sacamos los primeros 2 tokens y aquí vienen 2 este es sí o sí jugadores de plata de la Liga NOS y luego aquí viene otra variante que pueden ya ustedes decidir que hacer aquí sería 11 jugadores de la Champions franceses que ahí sacaríamos los otros 2 tokens y restaría jugar el de talentos de un solo club que en total serían 18 partidos o la otra opción sería 11 jugadores de primera adquisición franceses y sacaríamos luego el de la Champions depende mucho si ustedes tienen 11 jugadores franceses intransferibles si no es el caso pues harían le blues junto con USL y Liga NOS junto con jugadores de plata y listo pero sería jugar muchos menos partidos de los 30 gente yo recomiendo hacer esto para que no jueguen los 30 jueguen 18 partidos a lo mucho 12 si tienen los jugadores por ahí también mencionarles que en estos este está buggeado el de anotar 10 partidos distintos con jugadores de la Liga en Amistosos Futuna Liga este te lo cuenta aunque lo hagas con jugadores Premier entonces les recomiendo que primero saquen a este Alan y luego a Moreno para que cuando vayan a hacer a Moreno ya tengan este hecho el de anotar 10 partidos distintos y no tienen que jugar 10 partidos sino solamente 6 partidos porque para este este no cuenta en este no cuenta si lo haces al revés si lo haces con jugadores de la Santander no te cuenta este pero si lo haces con Premier si te cuenta este como ven yo ya lo tengo hecho y ni siquiera he ganado los 6 partidos y tampoco he hecho este así que te lo cuenta está buggeado para que dan primero a Alan y luego a Moreno y sería todo también estos por aquí pero estos ya tienen 60 partidos para sacar los 2 tokens creo que no es del todo difícil pero pues son los más desventajosos más de flojera esto si no no hay truco de momento pero pues aquí les puedo ahorrar el no jugar 10 partidos jugar simplemente 6 y les puedo ahorrar también aquí unos 12 partidos cuando menos que se puedan ahorrar jugando los de Squad Barrels para que lo saquen van a jugar 16 partidos menos que ya es bastante tiempo gente así que yo les recomiendo que hagan esto espero les haya gustado este video solamente para informativo para decirles como sacar los tokens más rápido vamos a abrir un sobrecito para despedir que tengo aquí y pues bueno gente también yo creo que muchos tienen el de más 86 que se lo hicieron suerte si lo hicieron uy no tiene el sobre era el jugador estaba buggeado en mi mente pero bueno gente hasta aquí me despido dejen su like comenten y no se olviden para si no más videos no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y en twitch que también está en la descripción y hasta la próxima